La confrontación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en el contexto de la crisis de Ucrania inicialmente podía compararse con una partida de ajedrez, pero ahora ya se parece más a una arriesgada partida de póker, escribe la prensa italiana. Según el diario Il Giornale, las fuerzas de los jugadores ya no están igualadas. Vladimir Putin ahora tiene los mejores naipes en las manos, mientras que Barack Obama parece estar perdiendo partida tras partida y ahora se ve obligado a tomar más riesgos para recuperar. El periódico enfatiza que Putin ya lleva varios meses ganándole partidas a Obama, empezando por la confesión de asilo político al estécnico de la CIA Edward Snowden o la política rusa hacia el desarme químico en Siria y terminando por la reunificación de Crimea con Rusia. Entre los recientes fiascos del presidente de la nación norteamericana figuran los intentos fallidos de negociar con Japón sobre relaciones comerciales y la falta de dinámica en las conversaciones entre Palestina e Israel. El diario italiano publicó que las consecuencias de la tensión en la región ucraniana de Donetsk, donde los partidarios de la federalización planean celebrar un referéndum sobre la independencia el próximo 11 de mayo, podría convertirse en la partida decisiva entre los dos presidentes. El primer ministro autoproclamado de Ucrania, Arseniy Yatsenyuey, que se reunió la semana pasada con el Papa Francisco y el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, aprovechó la ocasión para acusar a Moscú de preparar una guerra. Pero el mismo día se informó de que Kiev restringió el suministro de agua a la península de Crimea. Y el journal le afirma que Kiev está muy interesado en exagerar la situación para empujar a Estados Unidos y a Europa hacia una mayor participación militar en el este de Ucrania. Sin embargo, el mandatario estadounidense sabe que la escalada del conflicto causará la respuesta correspondiente por parte de Rusia. Excluyendo el escenario militar, Obama solo puede seguir el camino de la guerra económica, pero en este caso su partida no va a desarrollarse de la mejor manera, escriba el diario. El endurecimiento de las sanciones destinadas a los principales miembros del sistema financiero de Rusia ya está causando preocupación en muchos países europeos para los que Rusia es uno de los principales socios económicos. Gracias. Gracias.